Una sola mirada Me ha dicho tu verdad Y en tus ojos yo he visto Que te quieres quedar Una sola mirada Me bastó para andar Derechito hacia donde yo quisiera llegar ¿Cómo pudiste hacerlo? Tú me preguntarás Y yo tendré mil cosas A tiempo para contestar Esto es lo que yo quiero Y no necesito más Solo aquella mirada Esa única verdad Una sola mirada Me bastó para andar Derechito hacia donde yo quisiera Derechito hacia donde yo quisiera llegar ¿Cómo pudiste hacerlo? Derechito hacia donde yo quisiera Derechito hacia donde yo quisiera Derechito hacia donde yo quisiera Solo aquella mirada Esa única verdad ¡Gracias!